Bueno, ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora, bueno, comentar un partido que fue, digamos, muy importante, sobre todo para reestructurar totalmente las relaciones Estados Unidos-Cuba, que, bueno, están en un proceso para que ya se lleven mejor estos enemigos históricos. Para esto, pues, llevan a cabo un juego que ya estaba programado, si bien es cierto, pero que lo aprovechan los políticos, Obama, Castro, pues, también para relanzar esta relación. Los Tampa Bay Rays vencen cuatro carreras por uno a Cuba. Y, pues, bueno, en fin, este partido para mí está más cargado de simbolismo que tal cual un espectáculo real, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Simbolismo para la relación diplomática Estados Unidos-Cuba, ¿no? Por supuesto, había pasado bastante tiempo desde que un equipo de las ligas mayores fue a la isla a disputar un duelo. En esta ocasión se aprovecha la visita de Estado que tuvo Barack Obama para limar a las perezas y qué forma que hacerlo con el deporte. Al principio, los que tuvimos oportunidad de ver el partido, vi en lleno, espectacular. Luego la gente poco a poco fue abandonando. Pero ojalá que esto sirva para lo que de verdad se debe de hacer, que los peloteros de Cuba puedan salir y regresar. Esa es la idea que está haciendo grandes lidas, ¿no? Que eso promueve esto. Y fíjate que lo que estábamos platicando, tuvimos la oportunidad, Luis Miguel y tu servidor, de estar viendo este duelo para analizarlo bien. El verdadero objetivo de este partido es para meter presión al Congreso de los Estados Unidos. La verdad. Es decir, va al mandatario un partido de las grandes, bueno, un partido con un equipo de las grandes ligas contra Cuba, está viendo el duelo con su familia, con sus hijas, a un lado del presidente cubano, celebran cualquier jugada como si fuera el clásico mundial. Eso habla mucho de lo bien que está haciendo Barack Obama, tratar de una vez por todas resolver este problema. Pero la verdad, sí, ojalá que el Congreso y las ligas mayores puedan definir esto rápidamente, de que los peloteros cubanos puedan salir y regresar a su casa cuando ellos quieran. Sí, es que ese es el objetivo de grandes ligas. Mario. No, y bueno, regresando ya a lo que es lo meramente deportivo, creo que por ahí el picheo de los Rides ayudó mucho. Por eso, mantuvo a raya a los peloteros cubanos, que tampoco son un dulce, realmente, y más queriendo ganar en su casa. Digo, al final de cuentas, sí hubo ese deporte donde querían ganar y creo que sí se nota que hay un trabajo mejor ahorita con el equipo de las ligas mayores, donde con un, que es cuadrangular, que saca el del equipo de Estados Unidos, genera tres carreras, o las cuatro, si no mal recuerdo. Cuatro, uno. Cuadrangular. Cuatro, uno, dos, tres carreras. Y ahí es donde mantienen a raya a los peloteros de Cuba. Pero creo que sí, digo, meramente es político el encuentro, histórico realmente. Creo que habla bien de las dos naciones, de que quieran mejorar sus relaciones. Creo que por ahí es histórico. Por ahí veía una frase de Fidel Castro donde decía que Cuba iba a tener relaciones hasta que hubiera un presidente negro y un papa latinoamericano y pues latino. Oye, nada más, a mí me hubiera gustado ver el equipo campeón a los reales de Kansas City. Hubiera sido más significativo. Exactamente, hubiera sido un poco más significativo. Teniendo en cuenta de que es un equipo con la corona actual de las ligas mayores, el peso hubiera sido impresionante, hubiera sido más trascendental. A mí lo personal me hubiera gustado eso. O un equipo de más tradición como el mismo equipo de Boston. Los Yankees. Los Yankees. O los mismos gigantes, ¿no? Porque han ganado tres títulos en los últimos cinco años. Es el mejor equipo de las ligas mayores, querido Luis Miguel. Bueno, pero bueno, el punto es que sí es algo significativo este duelo. Concuerdo totalmente contigo, Alexey, en el sentido de que aquí esto es una presión de las grandes ligas para que el Congreso de Estados Unidos finalmente levante este embargo, que es lo que no está permitiendo que se vayan los peloteros cubanos a grandes ligas de una manera legal, exactamente. Y pues bueno, ese es el objetivo principal. Ahora, evidentemente, también Obama va por ese lado, porque si no, no hubiera asistido incluso a este partido, ni siquiera hubiera ido a Cuba. Sí, sin duda. También hay que mencionar que el fin de semana tuvimos béisbol de las ligas mayores en nuestro país. Ah, sí, con los astros y los padres, ¿no? A una semana de que sea el inicio de la temporada 2016, y que hay planes muy interesantes, aprovechando que estamos hablando de las ligas mayores, ¿cuál es el siguiente plan? Armar un cuadrangular el próximo año con equipos mexicanos, equipos de las ligas mayores, que continúe habiendo este tipo de partidos amistosos de pretemporada, y que a lo mejor para el 2018, 2019, se tenga un partido oficial de las ligas mayores con un par de equipos. Suena descabellado tener un equipo mexicano en las ligas mayores, pero bueno, se está sembrando poco a poco para a lo mejor 2020, 2021, concretarlo. Mira, yo creo que también es un avance, aparte de lo que dices, que incluso ya las grandes ligas están dejando una oficina permanente en México. Entonces, eso ya habla de que, pues, si quieren tener un proyecto más a largo plazo. ¿Ibas a comentar algo, Mario? No, simplemente que creo que es importante lo que, digo, me ganaba el comentario de que la oficina estuviera ya aquí. Creo que sí le da mucha seriedad al asunto. Creo que, así como se invita a equipos de Canadá para participar en esta liga, pues, sin problema, yo creo que se podía hacer un equipo solamente en México, donde pudieran venir a jugar contra este equipo en esta liga. No sé qué tan lejano sea el asunto. Creo que sí se tiene que pasar algunos años. Pero bueno, al final de cuentas, es algo que ya se tiene o se está proyectando y da mucho gusto que, por ejemplo, tengan la oficina aquí. Ahora, bueno, vamos a tocar el tema de los Warriors de Golden State, que son un equipo que está cerca de hacer historia. Lleva un récord de 66 victorias, 7 derrotas en la NBA. Ya quieren la mejor marca de un equipo en una temporada regular en esta liga, que pertenece a los Toros de Chicago, de Michael Jordan, de la temporada 95-96, que en su tiempo tuvieron 72 victorias, 10 derrotas. Este equipo ahorita tiene, en cuanto a proyección, ahorita está mejor que los Toros en su momento. Bueno, no sé cómo vean ustedes a Golden State, pero la verdad es que es impresionante, sobre todo que hay, o sea, el líder para mí sí es Stephen Curry, pero hay varios jugadores que bombardean los aros de los rivales, ¿no? Y que eso es para mí lo que está haciendo grande a Golden State. A mí lo que me impresiona es el entrenador, ¿no? La mentalidad. Steve Curry. Y ahora sí que... Extoro de Chicago. Extoro. Entonces... Estuvo en esa campaña que... En esa campaña. Y ahorita están mejor que ellos, a comparación de esa campaña, va arriba. No se ve tan complicado, ya está muy cerca, digo, sacar la... Hacer historia con esa marca. Creo que yo al comentario que iba es de que hacerles ver no solamente ganar otro campeonato, sino ir también por una marca, creo que eso te incentiva a que realmente sigas peleando a seguir siendo el mejor, porque la bronca no es llegar, sino mantenerse y aparte encontrarle otra motivación a los jugadores para no perder ese piso. Creo que la estrella de los Golden States, este Stephen Curry, la verdad ha manejado muy bien y le daría muy bien el equipo. Creo que mientras no se lesione o no se lesionen sus compañeros por ahí, creo que puede ayudar bastante a que podamos ver un equipo histórico, que aún así, por ejemplo, a mí me faltaría que sigan atacando más el aro. Es algo que a mí... No solamente tiros de fuera. A mí me gustaría más los ver... O un poco más de agresividad a la hora de verlos en el aro. Como tal vez un Chicago que para mí eran agresivos abajo del aro. Sí, bueno, comparar a Chicago Bulls de Michael Jordan, cualquiera otro equipo que salga en la actualidad, es descabellado. Ese equipo, bueno, marcó una época de la NBA, dio un giro de 360 grados en el estilo de juego. Pero sí hay que destacar y aplaudir lo que está haciendo el equipo de Golden State Warriors, un equipo que a lo largo de su historia es un equipo de los más malos en la historia del mejor básquetbol de la NBA. Hay que decirlo, la verdad, antes de conseguir su título del 2015, nunca habían llegado a una final de conferencia, mucho menos a una final por el título. Lo están haciendo bastante bien. Aparte de que se pueden convertir en el equipo con más victorias en una campaña regular y menos derrotas. Hay que decirlo que es el equipo que con el mejor inicio de una campaña en la historia de la NBA. Es el equipo con más triples que ha marcado en toda la historia del básquetbol mundial. Tienen una racha de más de 50 y tantos partidos invictos en casa. 53, que es el récord también. Estamos viendo un equipo con las mismas alturas de Chicago Bulls, pero Chicago ganó muchísimos títulos. Este conjunto nada más lleva uno. Faltaría ver qué es lo que pueden hacer durante las siguientes campañas. Es la era de Stephen Curry con Golden State Warriors, pero abajo de ellos viene San Antonio Spurs, que la verdad, calladito, calladito. Mira, yo recuerdo, mira, lo que está haciendo San Antonio Spurs, yo recuerdo lo que hizo en el 2014. Le ganó Miami Heat, que era el mejor equipo de esa campaña. San Antonio ya lo enfrentó, ya le dio una cátedra defensiva, que anuló por completo Stephen Curry, que salió muy molesto. Y por el otro lado, pues mis Cavs, mis Cavaliers también pueden ahí pelear con, si tienen sed de revancha. Pero sí hay que decir que el equipo de Golden State para que ya, bueno, a principios de mayo concluya la campaña regular, le faltaría enfrentarse otra vez al equipo de Oklahoma. Dos veces a los Spurs. Dos veces a los Spurs y a los Clippers, los únicos que podrían abollarle esta marca al equipo de Golden State, pero yo sí pienso que no va a suceder. Hay que decir algo respecto a los Spurs. Sí, como dices, calladitos, calladitos, ellos llevan apenas 11 derrotas. Hay que, o sea, también no están nada lejos de lo que ha hecho Golden State. Los Spurs también hay que mencionarlo en esta campaña, también van invictos como locales. Mira, mira, ves. Entonces, que es un dato que... ¿Una final de conferencia? Sí, sería un agarrón completo. Muy bueno. Golden State no ha conseguido ganar en San Antonio desde el 97. Entonces, son varios datos que sí pueden ir en contra de Spurs. Ya, ya en final de conferencia ya estamos ahí pronosticando atrevernos a cocinar esta final, porque en la NBA pasa eso. El uno contra dos se llegan a enfrentar al nivel, sí es muy abismal. Golden State ya ha perdido en casa en finales de conferencia. Así es. Y también perdieron en finales por el título entre el conjunto de los Caps y creo que contra también los Clippers. Entonces, híjoles, ojalá que el equipo... A mí lo personal sí me gustaría que el equipo de Golden State ganara un bicampeonato y que pudiera alargar esta gran historia que están haciendo, porque te están demostrando que puedes hacer cosas grandes iniciando desde abajo, estructurándote bien, agarrando jugadores buenos, de gran calidad, sin necesidad de invertir mucho dinero y puedan lograr hacer lo que hizo Chicago Bull. Será algo fenomenal para una liga de la NBA que en México está perdiendo mucho auge, mucha difusión y eso podría levantarlo bastante. ¿Y esto para ti es de los jugadores o del entrenador? El entrenador y los jugadores. Así es. Porque, bueno, también el entrenador ha decidido... Fíjate que también la directiva, hay que decir que Stephen Curry después del mundial del 2014 no iba para Golden State, iba para Timberwolves. Entonces, la directiva apostó pagar lo que él pedía. Y ahí está el resultado. Aparte también el entrenador, porque ha logrado traer jugadores como Iguadala, el mismo caso de Clayton Thompson, ha logrado ser un gran equipo, pero yo creo que es parte de un poco de todo. Bueno, ya hasta aquí llegamos en este programa de Zona de Juego. Muchas gracias por venir, Alexey. Gracias por la invitación. Gracias, Mario, por venir. No, un gusto venir aquí con ustedes. Y bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes que nos sintonizaron en este programa de Regreso de la Una, Regreso de Vacaciones me refiero. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando nuestra página para que vean diversos temas al momento. Que pasen muy buenas tardes y buen provecho.